Estamos atravesando una situación de pandemia por el virus conocido como Conovid y comúnmente como le llamamos coronavirus, entonces seleccioné estas cinco películas que más que pretender alarmarte, buscan entretenerte. La primera es Contagio de Steven Soderbergh, una película protagonizada por Jude Law, protagonizada por Matt Damon, Winnell Patro, Marion Cotillard, en donde hablan de esta gripe que nos puso de cabeza México la HN1. Si mal no lo recordarán, es de donde todos tuvimos que dejar de hacer nuestras actividades para no contagiarnos. Otra película muy buena que por cierto está en Netflix y es surcoreana, se llama Virus, del director Kim Sung-soo. En esta película hablan de un tipo de influenza que contagia a la gente y en dos semanas casi acaba con un distrito en esta ciudad surcoreana. Otra película que les debo de confesar que es mi favorita, se llama Doce Monos, del fantástico director inglés Terry Gilliam. En esta película Bruce Willis, que es un preso, viaja del futuro al pasado, para encontrar el virus que hizo que los humanos vivieran debajo de la tierra. Y esto es una gran película de Terry Gilliam, muy entretenida. Por cierto, también sale Brad Pitt. Se la recomiendo muchísimo. Otra película que muchos recordarán es Soy Leyenda. Él es un científico que sobrevive a una plaga creada por el hombre que transforma a humanos en mutantes. Y entonces estos mutantes comen sangre, así como vampiros. Y él va a solitario por Nueva York y busca posibles sobrevivientes para inyectarles de su sangre que es inmune a este virus que crea a los humanos. Bueno, pues esta es mi recomendación. Soy Jimena Lado y si te gustó mi videocolumna, te invito a comentar y a compartir. Y recuerden, quédense en casa.